Es una carrera que ya tiene cierta tradición, nos da mucho gusto que sea la octava ocasión que tenemos la carrera del bosque y se llama la carrera verde porque queremos que la gente venga a ver que bonito espacio verde es la reserva del bosque de niebla que tenemos resguardadas en el nicole, se llama santuario del bosque de niebla y en realidad es una carrera que hacemos con dos objetivos por un lado pues la carrera per se es lindo porque la gente llega a divertirse en un lugar bonito, se la pasan bien o con la familia, con los amigos pero por otro lado en realidad también nos interesa usarlo como gancho para que la gente venga y conozca la reserva que es muy bonita y porque de la vista nace el amor. Gracias. Gracias.